Muy buenas tardes y el gusto de que hayan venido a visitarnos. Desde ya que con una emoción grandata, muy grande, porque representan 80 años de vida ininterrumpida del Círculo Criollo del Rodeo. Una institución que está investigando, conservando y divulgando la tradición argentina. Eso fue y no se cortó nunca el hilo ese. Y aquí estamos, lamentablemente hoy por las inclemencias del tiempo se ha suspendido la jineteada, pero estamos todos reunidos y en la alegría de compartir con tantos socios que tenemos, gracias a Dios. El Círculo Criollo del Rodeo se hizo con el esfuerzo de sus socios, de la colaboración de cada uno de ellos. Y gracias a esa gente, a aquellos pioneros que en 1939, cuando se fundó el Rodeo, estuvieron poniendo el corazón, poniendo el alma, poniendo el hombro para levantar ladrillo a ladrillo. Esto que gracias a Dios estamos disfrutando hoy en día. Rodolfo, le toca dirigir una comisión directiva que es nueva. Cuéntenos de los proyectos, de lo que están haciendo en este momento y lo que viene, ¿no? Entre los proyectos que tenemos es restaurar la parte edilicia, porque está un tanto deteriorada. Hemos pasado épocas, temporadas, en que el Rodeo ha sufrido la sinclemencia de la política, los vaivenes en esta Argentina maravillosa que tenemos, pero que lamentablemente a veces no funciona como tendría que funcionar. Pero, en fin, no estamos para nada más que para levantar esto, para ponerle el hombro, para hacerlo cada día más lindo al Rodeo y disfrutarlo entre todos. En definitiva, es un tesoro que tenemos los argentinos. Lo más difícil debe ser las finanzas, lo económico para llevar adelante la conservación de un lugar como este. ¿A usted le toca la tesorería? Sí, por supuesto. Bueno, entre todos estamos colaborando. Acá no solo el tesorero es el que aporta. Acá entre todos usted ve que hay gente a comisión directiva que está en la parrilla, gente... Así que, bueno, vamos tirando... La situación del país nos ayudó en estos momentos. Pero vamos saliendo. Gracias a Dios vamos saliendo. Familias enteras dedicadas a esto. Blanca, ¿usted lo demuestra así? Sí. Exactamente, sí. Y con un gran compañerismo en toda la comisión. ¿Qué están haciendo hoy? A ver cómo lo festejan. Y hoy, como ya dijo el presidente, se suspendió la actividad del campo, pero seguimos la nuestra como un día más y a la tardecita festejar los 80 años de la institución. Con brindis, su torta, como corresponde, y con todos los socios que quieran aguantar y quedarse hasta el final. Rodolfo, son varios días de festejo, porque es el 16, pero lo anticiparon al 14, al 15... Ayer tuvimos una jornada maravillosa con un desfile espectacular de 84 paisanos de a caballo, con sus paisanas, con luciendo sus mejores pilchas, y el cierre de una corrida de sortija con integrantes de 10 instituciones tradicionalistas hermanas nuestras, que han venido a visitarnos con sus equipos de corredores de sortija. Lo hemos compartido en una velada hermosa que tuvo el cierre de nuestro cantor, que es el padrino de la institución, que es Claudio Agrelo, y así que estuvo amenizado también por otros conjuntos también, y bueno, le pusimos lo que... toda la parrilla, toda la carne en la parrilla, como se dice. Por último, ¿se puede venir a visitar el círculo cada fin de semana? ¿Hay atención permanente? Cuéntenos de eso y cómo se puede acercar la gente de Moreno. Sí, todos los sábados y domingos y días feriados estamos constantemente. Sí, pueden venir, sí. ¿Para comer un asado, andar a caballo, visitar el museo? Bueno, sí, incluso hemos incluido la visita de chicos de colegio, para que conozcan lo que es nuestra tradición. Hay gente que la va a guiar en el museo y que sepan lo que es nuestro. Así que tenemos bastantes actividades, tratamos de cumplir con todo. Esta tarde que se nos pasó por alto, está el Pericón Nacional, que se va a bailar acá con toda la paisa y el desfile evocativo. Iba a salir la carreta, bueno, algunas cosas que se tuvieron que suspender por el tiempo. Feliz 80 aniversario, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.